ver o no ver esa siempre es la cuestión y hoy estaremos platicando si hay que ver o no hay que ver el galán esta serie que acaba de escenar Star Plus hace muy poquitos días protagonizada por Humberto Zurita yo soy Carlos Andrés Mendiola les agradezco su compañía en este video les recuerdo suscribirse a este canal darle like al video comentarlo y compartirlo rapidito, rapidito y nosotros ya nos seguimos para decidir si hay que ver o no hay que ver el galán pues miren, esta serie de hecho el título incluso es el galán la TV cambió el no y ahora que ver que tanto cambió esa televisión con esta serie bueno, de que trata esta serie trata de Fabián del Mar él es un actor que fue muy muy exitoso hace unos veinte, veintitantos años ustedes imagínense no sé, lo que hoy podría ser a lo mejor uno de estos actores de telenovela como Sebastián Rulli o José Ron que están protagonizando una y otra y que son como muy muy exitosos y codiciados como Eduardo Yañez en su momento o Ernesto La Guardia bueno, pues Fabián del Mar era algo así la superestrella de las telenovelas y Fabián del Mar de repente desaparece de la faz de la tierra o al menos eso se cree y esto marca su regreso ¿no? nosotros descubrimos donde está Fabián del Mar que había estado trabajando por ahí en unos cruceros esto pasa los primeros minutos así que no se me espanten no estoy espoleneando nada y pues resulta que ya en estos cruceros donde ha estado trabajando donde ha estado haciendo shows pues también está empezando como que a pasar un poco de moda y antes de que pues se lo despachen recibe una carta donde hay una revelación que pues se suma a sus motivos para que vuelva a México vuelve con esta intención de recuperar su posición como una figura de la televisión resolver el misterio de su desaparición porque hubo un evento traumático que hizo que él tuviera que desaparecer o que escapar o demás construir una relación con la hija que que no sabía que tenía justo la carta le revela eso y bueno paralelamente nos van dando momentitos de esta telenovela su éxito más grande que era Serás Mía entonces bueno todas esas cosas suceden a la par la verdad es que pasan demasiadas para mi gusto son dos episodios de menos de 30 minutos y bueno protagoniza Humberto Zurita como les mencionaba está su hijo Sebastián Zurita lo hace de joven eso la verdad es que está padre porque se parece muchísimo obviamente y entonces si es como curioso o sea si puede verlos uno y decir claro claro que son el mismo y todo entonces ese es un pues como que un momento lindo sobre todo pensando en aquellos que sean como fanáticos de las telenovelas pues bueno les parecerá como un detalle bonito de ver estos este padre e hijo trabajar juntos aparece Patricia Reyes Espíndola quien hace a la mamá de Humberto Zurita está muy divertida Patricia Reyes Espíndola la verdad es que es una gran actriz aquí está en tono bastante de comedia de hecho la serie como tal es una sátira en gran medida de las telenovelas y de la televisión está Ernesto La Guardia quien hace a este galán de televisión que sigue que sigue estando vigente que se sigue conservando muy bien pues como el propio Ernesto La Guardia la verdad es que uno ve a Ernesto La Guardia ahorita lo ve hace 20 años y pues te ve igualito entonces bueno hace esto como este galán que se ha podido ir adaptando al paso de los años y que se sigue manteniendo vigente aparece Sara Maldonado quien hace una vecina del personaje de Humberto Zurita de Fabián del Mar es una psicóloga y se convierte como en el interior romántico Darío Ripoll este actor de la serie Vecinos es el representante de Fabián del Mar Ana Claudia Talancón que aquí está en un personaje medio oscuro medio es la antagonista principal es una dueña una ejecutiva de una televisora que digamos que es como la televisa de esta serie aparece América Valdés América Valdés es una actriz a la que nosotros la verdad bueno al menos yo no la conocía mucho ella hace a Cristal a la hija de Fabián del Mar es una actriz me parece de origen cubanos lo cual pues se le nota se le nota en su acento se ve ella físicamente pues muy 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 cubana si eso es posible porque además los cubanos hay en muchos estilos ¿no? pero bueno creo que si tiene este saborcito caribeño esa es la cuestión y hay varios cameos hay cameos de Maribel Guardia de Cabinfil Arleterán aparece siendo por ahí una reportera entonces bueno hay todas estas cuestiones sucediendo en la serie ¿cuál es la intención de la serie? mira la verdad es que la serie tiene como este propósito de querer contraponer a estas dos generaciones ¿no? a la generación de Fabián del Mar y a la generación de América Valdez obviamente como Fabián del Mar estuvo mucho tiempo en cruceros pues esto es como que hubiera estado en un tiempo congelado por llamarlo de alguna manera como que en una zona donde no necesariamente estuvo tan atento a la llegada de cuestiones tecnológicas pero también a cómo han cambiado los géneros la percepción sobre los géneros y otra serie de cuestiones el manejo de la propia televisión ¿no? bueno creo que podemos tenerlo por ahí no déjenme agregarles un detallito más algo que está divertido interesante en la serie es que siempre los últimos minutitos de cada capítulo digamos cuatro o cinco minutos concluyen con con algunas escenas de Serasmía de esta telenovela que a mí me sonó mucho como a estas telenovelas que hacía Talía sobre todo como a María María del Mar tiene como este tipo de cosas muy ya saben de un chico rico que se enamora de la chica pobre y una villana como caricatura bueno pues eso lo vemos ahí no sucede en la playa esta telenovela serás mía pero a mí me recordaba muchísimo lo que hacían a Chantal Andere haciendo la villana en esta en esta telenovela en María del Mar y de la pulsera que les robaron y cosas por el estilo bueno eso digamos que está divertidón porque están bastante bien recreadas como en tanto en tonalidad como en elementos de producción incluso en las cortinillas que les que le hicieron a esta telenovela y además van generando un poco como esta cuestión paralela entre lo que vemos en esa ficción dentro de la ficción que ya es la propia serie ¿no? y ok les cuento ¿qué tal está esta serie de Star Plus? pues mire ya saben que las series mexicanas todavía como que están encontrando este lugar como que todavía no logran tener la factura el ritmo de las series que se hacen en Hollywood esta está bastante decente no es lo mejor no es lo peor está como ahí en un lugar intermedio está también un poco en un lugar intermedio entre la telenovela la serie con elementos melodramáticos y con elementos de Satya es divertida en términos generales es divertida es este tipo de serie que uno puede ver mientras estás haciendo otra cosa ya la verdad no es mala onda con la serie pero eso pasa con las telenovelas y eso le pasa a esta serie que creo que ese sí es un detalle que debieran mejorar porque uno no se siente tan obligado o que se va a perder de algo tan trascendente si de repente pues ya sabes te pones a lavar los trastes o te pones a dolar la ropa o te pones a arreglar los libros o alguna cosa por el estilo pues no como que no sientes que te va a pasar tanto ¿no? es un poco propositiva en algunas de estas cuestiones creo que se siente con saborcito mexicano por todos estos aspectos de las telenovelas las actuaciones pues no son las mejores tampoco están terribles o sea están ahí como más o menos ¿qué les digo? la verdad es que no es la más especial ya no me parece que hay algunas cosas incluso que ya tenemos que superarlas ahora que la de ella yo pensaba en acabamos de ver las bravas que también es de HBO no, no también es de HBO más esta el galán es de Star Plus pero en las bravas curiosamente el personaje principal decide quedarse porque descubre que tiene una hija aquí el personaje principal tiene que regresar porque descubre que tiene una hija ambos tuvieron épocas de gloria y ahora han caído en desgracia yo pensaba en bueno escritores mexicanos como que no se les puede ocurrir otra cosa diferente o cambiarle algo ahí porque la estructura o el elemento central la premisa es muy similar en torno a que está motivando al personaje principal entonces bueno así que bueno ver o no ver el galán yo les diría pues miren si tienen Star Plus pues echenle un ojo se van a entretener no está terrible si ya vieron cómo sobrevivir soltero pues pueden ver esto que está mejor la verdad no que no me odie Sebastián Zuita pero está mejor esto que cómo sobrevivir soltero esto es más gracioso la verdad que sí pero mira si no tampoco o sea no es motivo para que ustedes vayan y contraten Star Plus en estos momentos la verdad es que pues no ya no pueden ahorrársela perfectamente creo que hay otras series que son más propositivas que tienen mejores valores Las Bravas por ejemplo está mucho mejor realizada y bueno en fin pero bueno buena noticia vamos mejorando en las series mexicanas vamos mejorando y bueno pues paso a paso paso a paso así que ver o no ver pues ustedes lo deciden yo aquí ya les dejé por qué sí por qué no y ustedes pueden tomar esa decisión final escríbanme aquí abajito para saber qué decidieron denle like a este video compártanlo y si todavía no se han suscrito a este canal pues este es el momento para hacerlo yo soy Carlos Andrés Mendiola les agradezco su compañía y nos vemos pronto en otro nuevo video para discutir y para decidir si hay que ver o no ver algo que no se han suscrito